Manuela y Micaela y Micaela, los platanos todos por... que bárbaro tomame aquí con mis amigas agárrala así agárrala, agárrala la cámara así, aquí con mis amigas venganse pa' acá cajos venganse pa' acá pues sí marido no tenemos marido no me digas bueno, son señoritas que bueno nos vemos ahorita gracias vengan conmigo vengan conmigo ven no importa ven, vente pa' acá para que se enoje mi mujer para que vea que muchacha gracias ahorita señor pero me compres si mi amor yo me llamo Marbella pero si a ver échalo ahí en mi moto en la bolsa ¿cuál le vas a echar? este llévate uno a mi moto ¿cuánto cuesta? a veinte ok ahí lo vas a dejar en mi moto ¿eh? o cuando yo me vaya ¿qué hace? yo también invítame un paleta pues invítame un paleta pues invítame un paleta agárrale cinco si quieres también ella si quieres también ella ¿qué quieres también ella? ¿enrique? amigo ahí está grabando ah está grabando aquí aquí le cobran la foto al doctor invítame un paleta ahí está allá allá el de negro está poniéndose bello con las paletas por haber posado con las modelos aquí en Chiapas le nomás no ¿cuántos son? ¿ocho por qué? quince ¿ocho por quince? son 120 120 a ver 8 por quince 120 150 ya 150 ya 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 no ya me dejaron jajaja jajaja vuélvete a tomar una foto cabrón jajaja cientos ¿seguro la racita fue mi nombre? ¿ya te dié dinero? ¿no? ¿sabes? la racita ¿sabes? 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 ¿por qué? ¿sabes? se voy a dar de comer puro samba puro salsa puro arroz se voy a dar de comer puro salsa frijol 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 frijol